Emilio Jarquín de la cooperativa de Taxi Alejandro 2000 considera que es necesario un cambio en este país para evitar que la economía de los nicaragüenses colapse. Yo creo que es una obligación de todo, de unirlos, es un sentido común sobre para sacar, es urgente porque es una necesidad, nosotros como sectores vemos esa necesidad porque este país se está hundiendo económicamente, cada día el trabajo está pésimamente más mal, ya la gente tiene cada día menos que comer en sus hogares porque si uno gana dinero no tiene nada que llevar, las cosas se han incrementado horrorosamente, los costos, los servicios básicos lo mismo, la energía eléctrica es insoportable, los costos se adaptan como contra la pared los tiene este gobierno en materia de impuestos, en materia de las cosas que se han incrementado todo. Las reformas electorales deben de ser indispensables para garantizar la seguridad del voto de los nicaragüenses, dijo Emilio Jarquín. Yo creo que sí tiene, o sea, lógicamente tiene que haber unas reformas electorales, tiene que haber un cambio, una intención por lo menos, Daniel nunca ha dado, nunca ha dado grandes cosas, en el 90 fue muy mínimo lo que dio, lo único que invitaríamos a la población es salir a votar masivamente. Si don Daniel se quiere llevar 400 mil votos, no se va a llevar 3 millones. Esa es la gran diferencia que va a tener, porque el problema es que él ya llegó, ya caducó ese proceso político que tuvieron ellos en su momento muy eufórico, estos 40 años ya han tenido un gran desgaste político por la mala andanza de este país en la parte social, en la parte económica y en la parte política vimos que cuántos jóvenes fueron asesinados, nadie fue castigado, incluso los militares que cometieron esos delitos como que fueron premiados, pues, o sea, aquí quitar la vida se premia a alguien, entonces es algo que eso le contrarresta políticamente a un triunfo electoral en las próximas elecciones, el 2021, aquí el cambio va, verdadero, solo falta una verdadera, que nos sepamos unir, gente sana, que tenga buena intención para este país, no queremos gente que ha estado involucrado en asesinato, por lo menos la gente que participó en las confiscaciones, las confiscaciones, la gente que participó en la persecución del servicio militar, la gente que estuvieron quitándole las 10 libras de arroz en los buses, llamado Micoín, muchas barbaridades, y ahora vemos muy, muy campantes, muy felices, se ven al otro lado, entonces, yo digo que es de apartarse un poco para darle cabida a una verdadera naciente democracia y que este país no se vuelva a repetir en historia para las próximas generaciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.